¡Escóndete entre las sombras, Batman! ¡Vamos a por ti! ¡Venga, Batman! ¡Deja de ver! ¡Esta es tu balcóra! ¡¿Pero qué?! ¡Separaos! ¡Buscadle! ¡Oh, Dios! ¡He encontrado a alguien aquí! ¡Despiértame, oyes! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, Dios! ¡Gadle! ¡Que hallo, vaya ahí! ¡Porque nos está LGBT! ¡No te hanificado de golpe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Buenos movimientos, Batman! ¡Gracias por enseñármelos! ¡Fuera!